Hola mi queridísimo Pisces, bienvenido, bienvenida, te deseo excelentes fiestas, un excelente fin de año y un excelente y maravilloso 2023 para ti, precisamente esta lectura vamos a mirar cómo está esa energía para el año 2023, enero, enero 2023, vamos a mirar el amor, el trabajo, la economía, así que vamos a mirar tu energía Pisces de Sol, Luna, Ascendente o Venus, cuéntame, de dónde me estás visitando, wow, mira, nuevos avances, definitivamente el 2023 trae éxito, avance, victoria para ti, dejas atrás algo, algo viejo, algo que ya no querías, porque tú vas rumbo a la victoria y es muy probable, sí, que en este momento tú estés anhelando algo y esté enfrente de ti y no lo estés viendo, así que la invitación es abre los ojos para que puedas ver este nuevo rumbo de transformación 2023, la energía es el nuevo comienzo del 2023, es de transformación y cambio, así que vas a empezar con pie derecho este mes de enero, se abren también puertas del amor para ti, a nivel, digamos, a nivel interior, tú has afianzado mucho ese tema, has perdonado muchas cosas y esto va a hacer que no solo atraigas un buen amor, sino que el éxito esté a tu favor, cuando sanas un área de tu vida, las otras áreas sanan en automático, así que ya comenzamos enero, con un mes de transformación y cambio, puede que sea dejar un amor de tu pasado, ya hayas decidido hacerlo, un nuevo proyecto, una nueva ciudad, vamos a ver, qué nos habla el tarot en este momento, definitivo, frecuencia para ti, 33, 27 y 28, sincronía numérica, manifestación de un nuevo amor o se renueva el amor que tienes actualmente con tu persona, un nuevo cambio y ese cambio es definitivamente, mira, lo que tú quieras hacer, te va a llevar al éxito, te vas a sentir resplandeciente y muchas personas te van a admirar por esto, esto es lo que veo acá, vamos a ver ahora tu energía en el amor para el año, para el mes de enero 2023, vamos a, con estas cartitas y luego complementamos con el otro tarot, el amor enero 2023 para Pisces, wow, mira, definitivamente, mira, va a venir algo de manera inesperada para ti, tenemos frecuencias 7 y 8 para ti, dos cartas número 7 que nos hablan precisamente del triunfo, tú has sabido esperar en el amor, así que, mira, no te precipites por el momento, porque esa paciencia la vida te va a premiar, tú puedes sentir de pronto que en el amor estás estancado, estancada, que quieres avanzar, pero de un momento a otro llega como un relámpago, como un flechazo, como ese reconocimiento de un alma, de una llama gemela para ti, veo energía de Sagitario fuerte en tu lectura, puede que sea que conozcas a esta persona en un viaje, o esta persona venga, allí se conozca, pero veo que el inicio de año va a estar muy positivo para ti, y hay un avance frecuencia 7 y 8, me salieron las cartas en 7 y 8, así que es un mes también para dar y recibir amor, afecto, no solo a nivel de pareja, sino con tus amigos, con tu familia, me encanta, conexión de almas gemelas, veo aquí, definitivamente, definitivamente, veo para muchos que si ya que quieren un hogar, van a conseguir su casa, incluso en enero puede que la compren o la empiecen a tramitar, esto es lo que veo que se aproxima, y vas a tener una sorpresa en enero, probablemente, o sea, las fechas las maneja y las conoce Dios, Él es el que define las fechas, pero podría ser un 8, un 16, un 24 de enero, vas a recibir un mensaje como relámpago, muy positivo para ti, vamos ahora, o también puede ser en la noche, en la noche de esos días, después de las 8 de la noche, una visita inesperada, una llegada inesperada, algo que marca éxito para ti, en el amor, vamos con el complemento a esta energía del amor, Pisces, me encanta tu lectura, me encanta, me encanta esta energía, bueno, mi queridísimo, Pisces, enero, mes de celebración, se abre la puerta a un nuevo amor, y te está hablando de que para muchos puede ser conseguir esa casa, de que te vayas a vivir con esa persona, o que ya la compren o que empiecen a tramitar esto, esto lo veo acá muy claro, va a ser motivo de celebración, y para muchos veo que en el amor puede, en enero, en una fiesta o que un amigo los presente y que conozcan a alguien allí, importante, vas a recibir una llamada, posiblemente puede ser una energía de Sagitario, o una llamada de alguien que esté fuera del país, fuera de tu ciudad, y esto te pone muy alegre, muy feliz, es alguien con quien entras en equilibrio, también puede que tengas un viaje por motivos de amor, de relación sentimental, y si estás preocupado o preocupada por este tema sentimental, ya sea porque no tienes una pareja, o esa llamada te deja un poco preocupado, preocupado que hasta te dé dolores de cabeza, no te preocupes, que son preocupaciones innecesarias, que para ti en ese momento dicen, no, pero cómo no me va a preocupar por esto, no, deja, deja lo que fluya, deja que el equilibrio retome tu vida, porque tú ya has dejado un pasado atrás, así que, mira, de pronto te vas a sentir un poco preocupado de la defensiva con alguien que te haga esa llamada, no estoy diciendo que sea un ex, no, pero vas a tener como una actitud defensiva de pronto para conocer a alguien nuevo, si, vas a estar como un poco prevenido, como poniendo esas armas en frente y digas, no, yo no voy tan rápido, si, de pronto con esa persona que conozcas en esa reunión o en esa fiesta, también es bueno para muchos que sí, se tomen las cosas con calma y no tan, de una forma como tan, tan rápida, que evalúes, pero que no llegues al exceso de esa prevención, porque si estás solo o sola, puede haber una personita que quiera entablar un diálogo contigo y que puedan empezar a conocerse. Vamos a mirar, también veo energía de Tauro, energía de Tauro en el amor para ti, y vamos con el trabajo, la economía, el dinerito para enero 2023, que nos traes, Pisis, Pisis. Mira, desde el comienzo te estaba hablando de que hay una casa, una vivienda, definitivamente para muchos de ustedes, y lo decreto así que sea para todos, que tengan esa casa de campo soñada, esa casa que han soñado en la ciudad donde la quiera, la decreto ahorita para todos, si, ponte en vibración con esa energía, te recomiendo que en las noches, antes de acostarte, escuches la frecuencia 888 Hz, y ya vas a empezar a notar los cambios, cómo cambia tu vibración, definitivamente va a haber dinerito para esa casa, para esa casa nueva, si, la prosperidad, la prosperidad material y espiritual para ti, una fuerza de voluntad increíble, te recomiendo mucho el color verde, el jade verde, si tienes alguna esmeraldita, que la uses aquí, escondidita en tu centro chakra corazón, para que nadie te la esté tocando, sino que sea tu energía, usa color verde en tus prendas o tus accesorios, te recomiendo mucho caminar en el campo, meditar, porque mira, gracias a tu fuerza de voluntad, a la fuerza y capacidad que pones en tu trabajo, se van a abrir las puertas para que manifiestes este hogar, o ya sea que quieras remodelarlo, algo, tú vas a empezar con algo muy nuevo, lleno de prosperidad material y espiritual, mira, acá te dejo esta carta, para que medites en ella, me encanta la energía que tienes, energías 4, que nos habla de algo sólido, de cimientos sólidos, conexión con la belleza, puede que también, para muchos, algunos de ustedes, veo que alguien del amor a nivel sentimental te sorprende, que tú dices, bueno, no es tiempo para que me estés diciendo estas cosas, que te diga, yo quiero vivir contigo, yo quiero tener una relación estable contigo, vámonos ya, y que tú digas, pero no es demasiado rápido para esto, no te sorprendas, si a alguno de ustedes les llega a suceder esto, vamos acá, mira, tú tienes un soporte espiritual increíble, la divinidad te está respaldando, a conseguir todo eso material, todo lo material que tú quieras, todo, 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 las puertas se abren para ti, vamos con el tarot, que nos dice a nivel de economía, trabajo, para ti, Piscis, me encanta, me encanta, me encanta, mira, vamos acá, nos habla, bueno, primero, es, es bueno, que estés muy atento, atenta, hay señales para ti, recuerda que, cuando tú te vuelves dulce para la prosperidad, también estás, estas otras personas allí, al acecho, ¿sí? a tratar de estafarte, a decir, mira, como Piscis ya, recibió dinerito, así que, más bien, manejalo con prudencia, no le digas a nadie, solo a, a tu persona, a alguien de confianza, si es que lo quieres decir, pero, aquí tú vas a recibir un dinero muy importante, o vas a empezar a sembrar, un proyecto, un trabajo, muy importante, pero mira, no falta, el, el envidioso, por decirlo así, no falta la persona que quiera entrar a manipular, y decir, mira, préstame ese dinero, o hagamos una sociedad, que esto te lo va a multiplicar, o te lo va a volver, con intereses, pues, ¿sí? para que estés prevenido, porque, si tienes mucho dinerito, esto te puede dar mucha emoción, llega esta otra persona oportunista, ¿sí? Puede ser un, o una oportunista, que llega a tu vida, a tratar de enredarte, ese dinerito, así que, cuídalo, con muchísima determinación, aquí, tu energía, en el trabajo, en la consecución de tu dinero, te, en esta época del año, requiere mucha, concentración, mucha mente fría, calculadora, tal vez estés pensando, en irte a otra ciudad, en trabajo, o ampliar, tu oficina, en otra ciudad, ¿sí? es un buen momento, un buen momento para ello, que ese dinerito, estés pensando, en ampliar, en ampliar tu negocio, y veo que muchos, pueden estar, ampliando, invirtiendo, o haciendo un nuevo negocio, en esta área, de la informática, o un negocio, en internet, abrir tu página web, que puede ser, muy lucrativo, para ti, ¿sí? que, no, no requiere, tanta inversión, y puedes recibir, muy buenos frutos, de ello, y así que, debes estar muy atento, atenta, a esas personitas, que por favor, indeseadas, bueno, vamos con un mensaje adicional, para ti, Pisces para enero, dos mil veintitrés, que rica tu energía, mira, definitivamente, es un mes, de reflexión, de estudiar, de aprender, de aprender, de tu pasado, ¿sí? aquí hablándolo, a nivel energético, porque es un momento, de avance, de recuperar, el equilibrio, veo, eh, nuevos comienzos, en esos proyectos, ¿sí? que puedes que estés empezando, desde cero, por eso, respáldate, de alguien que sepa, respáldate, en tu experiencia, si tienes que, estudiar un nuevo tema, hazlo, veo una conexión, también de ustedes, Pisces, esta es tu carta, tu energía, es un mes, para entrar en equilibrio, mucha meditación, aprovecha enero, para meditar mucho, porque, allí recoges, los primeros, 12 días, de enero, medita mucho, porque, cada día, ¿sí? en enero, representa, energéticamente, cómo vas a manejar, el resto del año, ¿sí? entonces, entra en equilibrio, es un mes, para negocios, para que tú, pongas, en la balanza, lo que quieres lograr, en el año, 2023, veo que muchos, quieren, potencializar, digamos, como sus dones, a nivel espirituales, y psíquicos, así que, es tu momento, es una energía, de excelentes comienzos, pero también, un viaje, un viaje, que te trae, mucho equilibrio, paz espiritual, mental, y emocional, así que, mi queridísimo, Pisces, te deseo muchísimo éxito, y nos vemos, en tu próxima lectura.